Mariano ¿Qué estás mirando? Contame un poquito Acá estamos mirando Más colores Ajá ¿Cómo se llama tu pinguito este? Este es el impactante El impactante Bueno, ¿qué van a correr el domingo, Mariano? 100 metros, ¿qué van a correr el domingo? 100 metros Ajá ¿Me lo traes de vuelta por estos pagos, Mariano? Otra vez, mi amigo Venimos de vuelta Acá estamos ¿Cómo lo veas tu pinguito? Bien, bien Vamos a probar la suerte, ¿viste? ¿Cómo es? Ajá ¿Cómo que se está midiendo para ver si Si después se meten en la chalega recién, no? Y la verdad no sabemos todavía Hay que probar primero Vamos a probar primero La cantera comprada tiene él, pero no sabemos en cuál Ajá Claro Bueno, ¿cómo lo estás viendo? Está agarrando la cancha Es la primera vez que viene este caballo, ¿no? La verdad que bien Para ser un potrillo, un potrillo Es la primera vez que está acá Vamos a ver cómo se adapta Ajá Bueno, 100 metros no se puede ni pestañear, ¿no? Ni pestañear, esa es la gran verdad Qué carrerita, ¿no? Sí Bueno, ¿los rivales los conocés? Sí, son conocidos Ajá Después corrió en Sarmiento, Corde, perdió Sí Son dos carreros de la mancha Bueno, y es bueno Y están con ganas de probar Y están con ganas de probar la suerte con él Bueno, Mariano Este... Cuando se decidieron de venir Como siempre, vos ni dudás, ¿no es cierto? No, la verdad es que no El patrón dijo, vamos y vamos No hay problema Para eso estamos Para eso está Sí Bueno, mucha suerte Mariano, como siempre Gracias, mi amigo Gracias, mi amigo